Actualmente es uno de los deportistas mexicanos con mayor popularidad. Sus combates son un fenómeno mediático desde hace más de un lustro. Lleva media vida siendo un profesional del pugilismo, pero todavía es joven. Saúl Canelo Álvarez es un atleta único que despierta pasiones como pocos. La familia de Saúl, originario de Jalisco, estaba conformada por los padres y ocho hijos. Uno de ellos, Rigoberto, fue quien inspiró a Canelo a convertirse en lo que es ahora. A los 13, el famoso deportista mexicano decidió seguir los pasos de Rigo y ser boxeador. Dos años más tarde, en 2005, comenzó su trayectoria profesional en el pugilismo. El primer campeonato mundial del Canelo llegó cuando apenas tenía 20 años. Desde entonces, muchas más victorias han llegado y solo ha sufrido un descalabo. Floyd Mayweather Jr. es el único que ha podido vencer al tapatío en el profesionalismo. Esa derrota y dos empates son los únicos tropiezos que ha sufrido Saúl en su carrera. 54 victorias, 36 de ellas por la vía del cloroformo, respaldan su potencia y popularidad. Especialistas y críticos llevan tiempo considerándolo el mejor libra por libra. Canelo y Julio César Chávez son los únicos mexicanos que han ganado títulos en cuatro categorías distintas. Su legado es trascendental y no pasará desapercibido en los anales de la historia. A finales de mes, Canelo expondrá por primera vez su título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Con 30 años y una trayectoria brillante a cuestas, busca sumar episodios gloriosos. Su historial está repleto de éxitos, pero sueña con conseguir más momentos dorados. Podrá gustar o no, pero es indudable que Saúl Álvarez es un histórico del pugilismo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!